Hoy se viene un video nada más y este video es el único video que te van a tener hoy, coño, estamos activos, coño, estamos activos, coño, después de eso estoy súper cansado, también me voy a dormir un par de horas y comenzamos con un directo jugando Apex Legends, así que estén activos, a mi gente que le gustan los directos, you know what I'm saying, el mejor dominicano jugando Apex Legends, Si tú no crees que yo soy el mejor, buscame una que juega mejor que yo, coño, pero no te puedes hablar mucho, agregue en el malito Instagram, agregue en el de Twitch, agregue en el fucking YouTube Game, agregue en todas esas malitas vayas que están en la descripción, vamos a dar esta malita vayas porque yo hablo demasiado You know what I'm saying, so tenemos you know control, you know what I'm saying, y después tienen un control de Xbox, ya ahí es mi primera crítica del video, Porque un control de Xbox, ¿quién diablos juega en Xbox? ¿Qué es un fucking Xbox? Mano, ponemos por lo menos un control de PlayStation 4, nigga, tú puedes poner un control de Super Nintendo, de PlayStation 3, 2, 1, me entiendes, Nintendo 64, lo que usted quiera, coño, hasta el de Nintendo Switch, pero el Xbox, ¿quién juega a esta mierda de consola? Hay gente que realmente juega en Xbox, maldita vayas, pero bueno, Braithiaco, you know what I'm saying, y Anuel, you know what I'm saying, Anuel, you know what I'm saying, Anuel, you know what I'm saying, I'm more betta vayas, I'm more betta vayas, I'm more betta vayas, Tú sabes cómo vuelco a mi mente, dice que no quieres compromiso, pero cuando me tienes de frente, me besas como si yo quisiera todo, pero no quieres nada, tú me sube y me va, Tú naciste pa' morir sola, bueno, realmente Braithiaco, todos nosotros morimos solos, nosotros nacimos para morir, y nosotros nacimos para... Yo me merezco un aplauso, porque solamente algunos de ustedes van a entender la idioma, m*****, you know what I'm saying, No, 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 no se vea la realidad, no we're going to say la realidad. Espera, esa tipa tiene la teta fuerte y todo, m*****, pero y el family friendly, la tipa tiene la teta fuerte y todo, El diablo, coño, espérate, vamos a mover, vamos a mover. Ella tiene algo cubriendo los pezones que tiene. Yo no aguanto siempre, pero como quieras, esa teta está afuera. La teta está afuera, el pezón no está afuera, pero la teta entera está afuera. A ti no hay quien te jale, en tu cancha está la hora. Pero tú me metes, que ningún hombre a ti te sorprende. Uwa, baby, tú me amas. Uwa. Uwa. Oh, my God, yo no sé por qué eso me causa mi tanta risa, you know what I'm saying. Será porque estoy cansado, pero ese uwa suena demasiado suave, you know what I'm saying. Yo prefiero que si Anuel me va a tirar con un tipo de adlibs o algo, que en sus canciones él siga con el brrrr, ¿tú me entiendes? Fue genial si él dice como algo como en una glock y te voy a meter cartucho entero en la cabeza, brrrr. ¿Tú me entiendes? Suena como un mamalianteo, suena como you know what I'm saying, como you know what I'm saying, como Anuel, you know what I'm saying. O el que era Anuel. Pero ahora sería más como, te voy a matar. Uy. Like, no tiene el mismo efecto, ¿tú me entiendes? Pero vamos, vamos, vamos. Pero tú siempre escondes lo que tú sientes, tú eres incoherente, y tú te tremas encima a mí, y yo te como en mi cama, pero tú me dejas en la nada, y tú hablas personalidad siempre. Tiene la vena de Casper ahí, ok, baby, ok, baby, ya no voy a decirte que te voy a comer en la cama, you know what I'm saying, está esperando el totito, ¿tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? Espera, espera, ¿por qué amor la mira a ella así? ¿Por qué? Espérate, ¿qué fue lo que pasa aquí? ¿Por qué amor la mira a ella así, you know what I'm saying? La personalidad siempre te tiene de solada, y mi conciencia me habla, y te odia, y siempre te difama, y siempre estamos peyando, pero terminamos en mi casa, tú te amo, ¿está? ¿Quién te controla? Tú naciste pa morir sola, viene... Naciste pa morir sola, you know what I'm saying. Pero ahora voy a decirte, vamos a hablar un poquito de la canción, ¿me entiendes? Un minuto y 42 segundos, y realmente esta canción, like, ¿tú me entiendes? Me entienden, like, ustedes notan, lo que me han visto desde el principio, de cuando yo comencé a estar, ustedes saben cuando a mí me gusta una canción, ustedes saben mi energía, hay canciones que me hacen a mí tener una energía increíble, y hay canciones que me hacen a mí, like, ¿me entienden? No siento nada. Yo realmente voy a decir que cuando yo primero escuché que se venía una canción de Bray Tiago y Anuel, me esperaba mucho más, no sé si soy el único, déjenme saber en los comentarios lo que ustedes piensan de la canción, lo que ustedes piensan del video, pero cuando tú miras las canciones, las colaboraciones que han tenido Bray Tiago y Darell, como Asesina, Asesina Rime, y varias canciones más, y tú ves cómo se pegaron, y el clase de canciones que hicieron, esa combinación, like, duro. Tú cambias a Darell y metes a Anuel, y yo estoy pensando, like, mané, que esta gente va a hacer algo, like, una súper bomba, va a hacer algo súper bueno. Desafortunada para mí esta canción, like, no voy a decir que es una mierda, pero realmente es una mierda, para mí. Si a ustedes les gustan y hacen sus gustos diferentes, pero definitivamente esta canción no es para mí, no es para mí, bro. Aquí esto no es una canción que yo me voy a, estoy manejando y la voy a poner, like, oh, shit, you're the one side, like, no. No es una canción que yo voy a poner en mi casa de nuevo, no. No es una canción que yo me voy a poner feliz y la escucho en la discoteca. Esta canción no es para mí, bro. Y es una lástima, porque como dije, Bray Tiago, bro, ha estado en súper buenas canciones, y Anuel también. ¿Cómo se juntan a esta gente y hacen este fucking toyo? Toyo para mí. Si a usted le gusta, a usted le gusta, pero like, this shit ass, man, que vamos a ser sinceros. Esto es una mierda canción. Y denle fucking dislike al maldito video, I don't give a fuck, nigga. Denle dislike a que te dé tu maldita gana, coño, je puta. Family friendly, family friendly, coño. Ah, y no se lo olviden a los Anuelitos frustrados que a través no les gusta lo que estoy diciendo. Por favor, comenten sus cosas negativas, por favor. Like, si usted tiene una opinión negativa, por favor, asegúrense. Please, 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 comenten. No, no, no vengan al video y no comenten. Ustedes tienen que comentar. Comenten en los videos, por favor. Gracias. Que me entienden. Me hace sentir súper bien. Hola, ¿quién te controla? Tú mueres sola, sola. Y a ti no hay quien te gar de tu cancha toda. Por ti, por ti, por ti. Por ti, por ti, por ti. Me da la paranoia cuando aprendo. Pienso que está fallando cuando nadie te está viendo. Solo eres mío cuando está encima de mí. Porque eres así, que vas a hacer, tienes que decidir. Bro, es como, sinceramente, dos minutos y doce segundos, bro. Como, realmente, yo voy a adelantar la canción un poco si veo, aunque nada más me gusta. Yo no quiero que ustedes me vean a mí con este maldito aburrimiento que tengo. Eso yo creo que lo voy a acabar aquí. Escuché la canción entera. No había ninguna parte, bro, like, que me llamó mucho la atención. Y yo no quería que ustedes me vieran a mí con una cara de muerto, así, por un minuto más. So, ahí lo tiene enseñar. Es que piensan ustedes la canción que piensan ustedes en los comentarios. A mí, personalmente, no es para mí esta canción. No es para mí. ¿Me entiendes? No sé para quién es esta canción. Si hablamos de la letra, bro, la letra, like, oh my God, man. ¿Qué es lo que está pasando? Por eso es que la gente se enoja cuando yo fucking comparo el género urbano latino con el género urbano americano. Pero, manegas, escuchan la letra de las últimas canciones que han salido en este fucking género en los últimos años, bro. Es la misma fucking letra en cada fucking canción. Por lo menos, ponganme un ritmo que, 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 like, te hace pensar, like, yo, la letra, like, you know what I'm saying. Es más o menos, pero, loco, el ritmo está súper duro, you know what I'm saying. Pero cuando el ritmo de la canción, like, y entonces la letra es igual, y que te voy a comer, que te voy a comer, que te voy a comer, loco. Yo nada más quiero que el día que una mujer salga y diga que este hijueputa no come, coño. Que yo me voy a reír, coño. Yo me voy a reír muchísimo, coño. Porque esta gente solamente, en las últimas canciones, solamente hablan de la misma mierda, coño. Vamos a ser sinceros, coño. Estoy jade de esta mierda, coño. Y en este video, dale like, sin preocuparte, en las 10 y todo. Nos vemos en el próximo. Pi. Da.